Saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo video. Mucha atención verdolagas, en un giro inesperado, Sebastián Villa ha roto el silencio y reveló su profundo deseo de jugar en Atlético Nacional. El polémico pero asimismo talentoso jugador ha expresado abiertamente su anhelo de vestir la camiseta verdolaga y formar parte de la historia del club más grande y emblemático de Colombia. Y aunque versiones periodísticas anteriormente como las de Pipe Sierra mencionaron que era falsa esa posibilidad, en una entrevista con Telemedellín Villa compartió que ha mantenido conversaciones con personas vinculadas al Atlético Nacional y ha manifestado su entusiasmo por la posibilidad de unirse a las filas del club verdolaga. Vean mi hermano, eso es un tema que he visto mucho, que me mandan inclusive mi familia, todo, viste, mis amigos del barrio, bueno mucha gente que sabe que yo soy hincha nacional, la gente que me conoce sabe que yo soy hincha nacional desde muy chiquitico, viste, mi familia es hincha nacional, mis amigos con los que mantengo todos son hinchas de nacional, imaginen que tengo amigos que son hincha del Medellín que dicen que yo voy a jugar a nacional, ellos se ponen mi camiseta, me ponen en el stand, imagínate lo que es, entonces, vamos a ir a los como usted dice, sí, 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 he hablado un par de veces, he hablado un par de veces, la verdad también lo he hablado con mis representantes de esa opción, y bueno mi hermano yo creo que sería el hombre más feliz del mundo si fuera a vestir la camiseta de atlético nacional, yo creo que sería, es un sueño que tengo por cumplir, es un sueño que tengo desde muy chiquitico, la verdad que se me pone la piel de gallina porque es, de chiquitico siempre he soñado con jugar a nacional, entonces también cumplirle el sueño a mi familia, cumplirle el sueño a los amigos míos, al barrio, a mi gente, entonces, si se da esa oportunidad, viste, voy a estar muy feliz, obviamente, la gente sabe que yo al Tolima, lo amo con todo mi corazón, porque es el club que a mí es de chiquitico, me abrió las puertas, me dio esa oportunidad de ser profesional, le tengo un cariño muy muy grande a la ciudad de Ibagué, a su gente, tengo muchas amistades en Ibagué porque yo creo que es de muy chiquitico, entonces, y siempre que jugo a un lugar contra nacional, siempre he respetado, siempre he respetado porque siempre me he considerado un gran profesional, y he respetado mi trabajo, entonces, y sea esa oportunidad, sea esa oportunidad, Dios quiera y sea para bien, como te digo, ahora nosotros tenemos mucho mercado de pases, no te voy a anhelar, tenemos mucho mercado de pases y he sentado con mi representante, con mi familia, que es lo que vamos a hacer, sí, sí, tengo que ser sincero, hay una acción de que vaya nacional. Ya probaste, Juan Esbet, una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en Colombia, te invitamos a que te registres con la palabra PREGON como código promocional y obtén 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. Juan Esbet, sponsor oficial de equipos como el Barcelona Fútbol Club y el Paris Saint-Germain. Con Juan Esbet, apuéstale a tu deporte o equipo favorito. Con una actitud positiva y esperanzadora, el talentoso extremo ha dejado claro que estaría encantado de hacer parte de la familia verdolaga y contribuir con su talento y entrega en el campo de juego. A pesar de su paso por diferentes equipos como el Boca Juniors de Argentina y de las controversias que lo han rodeado, Sebastián Villa reconoce la importancia de tener una segunda oportunidad para demostrar su valía como futbolista y como persona. Tras su salida de Boca Juniors, debido a problemas extradeportivos, el jugador ha encontrado en el Veroe de Bulgaria una plataforma para seguir creciendo y desarrollándose como profesional. Con humildad y autocrítica, Villa ha admitido sus errores del pasado y asimismo ha expresado su deseo de estar cerca de su familia, valorando la importancia de la cercanía y el apoyo de sus seres queridos con su vida personal y deportiva. Su madurez y su determinación por enmendar el camino lo han llevado a reflexionar sobre sus acciones y a buscar una redención a través del fútbol y del compromiso con su carrera. A pesar de las declaraciones de Villa y de la posible apertura de una negociación, las directivas de Atlético Nacional aún no han emitido un comunicado oficial al respecto. La incertidumbre sobre el futuro del jugador en el club genera expectativas y especulaciones entre los aficionados, quienes anhelan ver a Sebastián Villa defendiendo los colores verdolagas y aportando su talento al equipo en la búsqueda de nuevos logros y de triunfos. Ahora bien, en medio de esta incertidumbre, solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de esta historia y si finalmente este talentoso jugador cumplirá su sueño de jugar en Atlético Nacional. Mientras tanto, la gran mayoría de los seguidores del club aguardan con ansias noticias sobre esta posible incorporación y mantienen viva la esperanza de ver a este polémico pero talentoso jugador brillar en Atlético Nacional en el verde paisa del Atanasio Girardot. Déjanos leer ahí, en la caja de comentarios, si te gustaría ver a Sebastián Villa vistiendo los colores de Atlético Nacional. Y hasta aquí llegamos verdolagas, si te gustan nuestros videos no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de Atlético Nacional. Nos vemos en un próximo video, síguenos para más información del Club Verdolaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!